Y pasando a otra información, vamos a darle paso a nuestro compañero John Vesga, quien se encuentra desde el municipio de Piedecuesta, con un caso que al parecer una señora se encuentra amarrada a una ventana. ¿Cuál es específicamente el caso, John? Buenos días y adelante. Hola Karen, muy buenos días. Pues medios de comunicación ya empiezan a llegar a Piedecuesta. Estamos en la carrera décima, con la carrera sexta, entre 10 y 11. En la comisaría de familia, pues una señora se ha encadenado precisamente a las instalaciones de la comisaría de familia. Señora, su nombre y por qué está encadenada. Ángela María Ocampo. Estoy encadenada por el mismo motivo de que la señora, la doctora Leticia Tirado, no me ha atendido el llamado que le he pedido para auxiliar a mis nietos, Uber Steven Álvarez Echavarría y Miguel Santiago. Yo vine acá donde ella pedíle ayuda porque el señor Uber Alfonso Álvarez Navas los maltrata, les pega, los encierra, los pone a trabajar en la bombonera, en Bahía. Y ella no hizo nada. Lo único que hizo fue retirarlos para el hogar de paso. Y a los ocho días se los entregó al papá. Por segunda vez vinimos a quejarnos que le pegó, volvió y lo mandó para el hogar de paso. Y volvió por ocho días y volvió y se lo entregó al papá, al quien los maltrata, los encierra, los mantiene a secuestrados, como tengo pruebas de los golpes que les da, del encierro, del trabajo. También vengo a denunciar al señor Nelson, el concejar Álvarez Navas. ¿Por qué? Porque él es íntimo amigo de la señora Leticia, la doctora Leticia Tirado, a los cuales se pusieron de acuerdo para darle mala vida a los niños. Yo entiendo que la doctora Leticia, como comisaria, la pusieron a defender los derechos de los niños. Está haciendo todo lo contrario, vulnerando los derechos de los niños. Y no solamente de mis nietos. Hay muchas madres en este mismo problema. Tienen procesos de los cuales ella no los ha solucionado. Entonces, me encuentro aquí amarrada desde las cuatro de la mañana para ver si así me escuchan. Porque he ido a Procuraduría, he ido a Defensoría del Pueblo, he ido al colegio. Y nadie, a Personería, nadie me ha escuchado. Los niños siguen con el maltrato, encerrados. Le quitó el derecho. El mismo niño, la segunda vez que lo envió para hogar de paso, le dijo, doctora Leticia, ¿por qué usted, por qué me quita el derecho de tener mi familia? ¿Por qué? ¿Por qué me quita el derecho de jugar fútbol, que es lo que más me gusta? Y ahora, como si fuera poco, me quita el derecho de tener a mi madre. Porque no permite ni que la mamá lo vea. La señora Leticia, como el domingo, cada rato le cambian los horarios de visita a mi hija. Entonces, como ella trabaja y estudia, pues el domingo era el día de ella, que puede verlos un ratico nada más. Fue a las nueve de la mañana, como quedaron, estipulado, ahí está todo costado, en una ata, donde quedó que a las nueve de la mañana se los entregaban y a las siete de la noche tenía que llevarlos. Eran las dos de la tarde y el señor Uber no se los entregaba. Por allá encerrados los niños apenas, ahí tengo fotos, tengo videos, tengo todo de donde los ponen a trabajar. Porque el señor Uber, Alfonso Álvarez Navas y el señor Nelson, el concejal, los vengo a denunciar por... Esto, los pone a trabajar, porque los pone a trabajar. Y eso es un delito, que los pongan a trabajar en la bombonera, en Bahía y en San Parranda, siempre los han puesto a trabajar. Y la señora Leticia, que me solucione, que me solucione algo o cambio, pido cambio de comisaria. Lo he podido hace rato a la doctora Leticia, le dije que le hiciera seguimiento a Uber, nunca lo ha hecho. Pues compañeros, esta es la situación que se está viviendo a esta hora en Piedecuesta, en la comisaría de familia, en la carrera sexta entre 10 y 11, una abuela de unos niños quien está exigiendo una solución pronta para sus nietos. Con la cámara de Jaime Rojas, estamos desde acá en Buenos Días Región. Y a esta hora, le damos cambio precisamente a Astrid Mendoza, quien se encuentra en Cúcuta. Con más información, Astrid, muy buenos días. Gracias, Chombez, que estaremos muy atentos a esa situación que se presenta con esta mujer y sus nietos. Lamentablemente, son situaciones que se entristecen porque se daña un núcleo familiar y los últimos afectados siempre, al final, son los menores de edad.